¿Qué es el proyecto de la obra? De una escultura soviética grafiteada y retirar simplemente el graffiti, que era una base de pintura, una capa de pintura que le habían aventado a la escultura. Entonces estaba quitando el contexto o aquel soporte aparente que tenía esa pintura y dejaba ver el gesto pictórico como tal, pero aún con un residuo escultórico. Y pues de ahí fue el punto de partida, práctico. Siempre de mi parte hay una necesidad de reacción en el momento, no tanto en la planeación, nunca he sido un maestro como tal. Soy mejor como un artista que acompaña y que ayuda a producir proyectos o delinearlos tal vez. Hubo una buena cohesión, hubo un buen timing en la necesidad de cada uno de los participantes en cómo integrarse y cómo desarrollar hacia adentro y hacia afuera de una manera muy clara. No sabía muchas anécdotas, muchas experiencias que se compartían en el proceso, pero que no quedaban en eso. Creo que de alguna forma una especie de entendido, tácito, de que lo que se estaba poniendo en la mesa era a final de cuentas eso, herramientas. No tanto a mí me pasó esto y ya y sufro mucho o no sufro o no me importa, sino esto es lo que pasó conmigo y lo pongo sobre la mesa. Y creo que fue muy productivo por eso, porque hubo mucho intercambio a un nivel muy intenso y muy íntimo, pero que no quedó en esa parte. Por otro lado, también algo muy claro es que a veces uno explica de una manera distinta una necesidad que creo que no solamente pasa aquí, sino en todo el mundo, que es una necesidad de crear comunidad y que responde a diferentes aspectos de supervivencia. En México puede ser una supervivencia directa, un sistema autoritario y hiper violento, pero aquí también tiene que ver con la supervivencia del individuo, de su intimidad, pero en relación con nosotros. Entonces al ver gente de Toronto, canadienses como tal, con la misma necesidad de contacto, de intercambio y de desarrollo de los proyectos, te das cuenta que hay eso que está pasando en el mundo y que es necesario aquí también.